A partir de este mes, autoridades municipales comenzarán con la implementación del programa de fotomultas, las cuales comenzarán con las primeras tomas y en los siguientes 15 días serán sin costo para los usuarios, y a partir del 26 de enero comenzarán los cobros de infracciones. El tema de la fotomulta es un mecanismo novedoso que nos permite, obviamente, por un lado, incidir de manera directa en un decremento en los accidentes que se dan por exceso de velocidad, dos, pues obviamente el tema de con esto evitar que sigan surgiendo solicitudes de topes, es decir, va contra la cultura del tope. Dicho servicio tiene la intención de optimizar tiempo y procesos en el pago de las infracciones, además que tiene la finalidad de reducir la cantidad de accidentes automovilísticos en las principales calles y avenidas de la ciudad. Con una inversión aproximada de 40 millones de pesos, tendrá un costo en multas de 830 hasta los 1.594 pesos. Bueno, es la detección de los vehículos que violan el reglamento en el aspecto de velocidad y una vez con esta toma se imprime la infracción y por medio del Servicio Costal Mexicano es enviada al domicilio del propietario del vehículo. El primer beneficio es que no hay una interacción entre la autoridad y el conductor del vehículo y mediante la evidencia que se toma tanto con video como con fotografía se elabora la infracción evitando con esto la discrecionalidad que se aplica a veces en las infracciones que deberían de elaborarse a los conductores. La forma de operar será por medio de un radar, el cual tomará el número de placas para posterior identificación del vehículo. La multa será enviada a domicilio por medio del servicio de correos y todo este procedimiento tendrá una duración de 10 días. Vamos a tener una etapa de pruebas para que se va a estar mandando la fotomuta para todos los vehículos que van a estar firmando los radars va a llegar en cero y se le va a decir al ciudadano a partir de tal fecha va a iniciar un procedimiento de fotomuta para que respetemos los hábitos de velocidad. Iniciamos con 10 radars. Por lo menos estamos hablando de salvar 400 vidas en los primeros 24 meses de implementación. Eso es algo muy importante y sobre todo vidas de jóvenes. Las vías donde se implementará la fotomulta son Para el imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.